... Buenas noches y bienvenidos a este espacio de noticias de Onda Cádiz Televisión en el que le vamos a relatar las noticias más destacadas de este miércoles 11 de abril. Comenzamos con los titulares más destacados que nos ha dejado la jornada. El Ayuntamiento ofrecerá información turística personalizada a los más de 4.000 cruceristas que llegan esta semana a la ciudad. El Foro Iberoamericano de Cardiología reúne desde mañana en Cádiz a los mejores profesionales de la especialidad. La vigisimo sexta edición de la Media Maratón Cádiz-San Fernando finalizará por primera vez en San Juan de Dios. Esto que ven son las Hospitality Des, traducido al castellano Mesas de Hospitalidad, en las que el Ayuntamiento ofrece información detallada y personalizada sobre Cádiz a bordo de todos aquellos cruceros que hagan escala en nuestra ciudad. Miles de turistas llegarán a través del mar en los próximos meses. Para que se hagan una idea, solo en el mes de abril se espera que atraquen 24 cruceros. Y para aprovechar al máximo nuestro potencial turístico, el Ayuntamiento vuelve a poner en marcha este programa que desde 2009 está dando excelentes resultados en el sector comercial. Más de 4.000 cruceristas recibirán información personalizada esta semana a bordo del barco sobre la oferta turística de la ciudad. El Ayuntamiento llevará a los cruceros el Hospitality Des, una oficina móvil atendida por equipos de dos personas, para informar directamente en los buques a los pasajeros que quieran conocer lugares de interés cultural o histórico, así como la oferta comercial y gastronómica. Esta actuación se programa a lo largo de toda la temporada de cruceros, pero esta semana se activa especialmente enmarcada en la iniciativa municipal Welcome Cádiz, que el Ayuntamiento pone en marcha cuando coinciden varias escalas de cruceros en un mismo día o semana. El primero de los servicios se está realizando hoy en el barco Boudica, con 839 pasajeros. Los próximos serán mañana jueves, cuando permanecerán en escala en el Muelle Gaditano cuatro grandes buques. El domingo llegará el último de la semana, el New Amsterdam, con más de 2.100 pasajeros. Estamos hablando de casi 300.000 visitantes más 100.000 de tripulantes que vienen a lo largo del año. Son casi 300 cruceros que vienen en todo el año, pero efectivamente en el mes de abril es cuando hay una mayor concentración, es cuando los cruceros están en esta zona del mundo, en esta zona del Mediterráneo, y por tanto hay grandes concentraciones como la que vamos a ver mañana con cuatro grandes cruceros en la ciudad. Por supuesto la oficina de turismo, la delegación de turismo, estamos preparando nuestro dispositivo especial, lo hacemos a través siempre de los programas Hospitality, que consiste en subir al barco a dar la información de todo lo que se puede encontrar el visitante en la ciudad, pero evidentemente en estos días hacemos un esfuerzo mayor, porque la concentración es más alta y por tanto el esfuerzo también tiene que ser más alto. El ayuntamiento destinará esta semana un total de ocho personas al servicio Hospitality a bordo, cuatro equipos de dos técnicos cada uno. Resolverán las dudas de los cruceristas e informarán también de la programación cultural de la ciudad, que cuenta con valor añadido con motivo del Bicentenario, y ofrece la posibilidad de una muestra destacada en la Casa de Iberoamérica con la colección de tesoros arqueológicos del señor de Sipán, Huaca de la Luna y la Dama de Cao. Vamos a subir al barco para explicar que existe un comercio en la ciudad, que existe la hostelería en la ciudad y que existen multitud de recursos turísticos en la ciudad para que disfruten y para que pasen un buen día en la ciudad. Se va a tomar un protagonismo especial la oferta cultural que ofrece la ciudad de cara a los visitantes. Vamos a subir la información del señor de Sipán, vamos a explicar las exposiciones que existen en la ciudad y evidentemente creemos que es un perfil que hay que cuidar y que desde luego desde la Oficina de Turismo lo vamos a hacer. En el mes de abril atracarán en Cádiz 24 cruceros, de ellos 10, cerca de 14.000 cruceristas, se beneficiarán del Hospitality Desk de la Delegación Municipal de Turismo. Unos visitantes especialmente interesantes para el tejido económico de la ciudad y que aportan visitas turísticas fuera de la temporada alta veraniega. En este sentido juegan un papel fundamental iniciativas municipales como estas, que tienen el objetivo de conseguir que la mayor parte de los cruceristas y tripulantes tenga información completa y personalizada sobre qué hacer durante su tiempo de escala en la ciudad para que repercuta en un mayor consumo en establecimientos gaditanos. Las previsiones que tenemos para este año son previsiones de que va a llegar un menor número de barcos, pero sin embargo va a haber un mayor número de personas. Eso se explica, que cada vez los barcos son más grandes, cada vez llevan un mayor número de personas. Vamos a rondar prácticamente los 300, vamos a mantener niveles de casi como otros años y en el sentido de la noticia es muy positiva porque no solo por el número, sino también por el momento en el que llegan, porque son momentos de abril, mayo, septiembre, octubre, que no son nuestra temporada alta, por tanto se van sumando y vamos consiguiendo que en Cádiz haya turismo todo el año, que es de lo que se trata. Las estadísticas indican que el trabajo se encamina correctamente según los responsables de turismo del Ayuntamiento. Apuntan que durante 2010 y 2011 el 85% de los cruceristas encuestados compraron o consumieron en tiendas y bares o restaurantes gaditanos. La tendencia evidentemente en estos últimos años la hemos ido cambiando. Yo creo que es evidente que cada vez son el mayor número de personas que se quedan en la ciudad y cada vez son menos los que toman excursiones fuera de la ciudad de Cádiz. En este sentido, estamos hablando ya de datos de que es el 30% en torno al 3035 el que toma excursiones, cuando hace 5 o 6 años prácticamente era el 70%. El Ayuntamiento de Cádiz trabaja contra la estacionalización veraniega del turismo y para ampliar la oferta más allá del sol y la playa, fomentando otros segmentos de visitantes como los llegados en cruceros, los aficionados a los deportes náuticos y los que vienen hasta aquí por negocios o congresos. Con este objetivo arrancaba en 2009 el programa Hospitality Desk con la colaboración de las consignatarias de buques. Una iniciativa que ha triplicado desde entonces el número de cruceristas atendidos y a la que se suma la buena disposición también del comercio relacionado con el turismo. Y por el aire llegará también otro empujón más al sector turístico de la provincia. Un tour operador danés comenzará a vender paquetes de viajes en Dinamarca que tendrán como reclamo el buen tiempo y la práctica de golf. A partir de la próxima primavera el aeropuerto de Jerez recibirá semanalmente a unos 150 turistas daneses. La provincia de Cádiz contará desde la próxima primavera con un nuevo operador turístico internacional. La empresa Green2Green, segundo operador danés, ha presentado hoy su oferta inicial, que consiste en fletar entre marzo y mayo un vuelo semanal desde Dinamarca a Jerez con unos 150 turistas movidos principalmente por la climatología y la práctica del golf. Tras años operando en el Algarve portugués, en Huelva y la Costa del Sol, el director general de la compañía, Peter Grimsten, ha señalado que se ha decidido a dar el salto a la provincia salvando el principal escollo que lo impedía. La única razón por la que no traían clientes a Cádiz no es porque no caían en el destino, el cual les encanta, sino porque no había buenas conexiones. Con lo cual, la solución que encuentran ellos para poder traer a esos clientes es poner ese vuelo directo, el cual la nave operativa será un Boeing 737 para aproximadamente 148 pasajeros y se empezará a operar en febrero, marzo y abril del año próximo. Además de esta oferta inicial centrada en el golf, la empresa danesa estudia también ampliar su clientela con los equipos nórdicos de fútbol y proponer pretemporadas deportivas en Cádiz en los duros meses del invierno. Interesantes propuestas que aún lo son más, considerando el descenso de turistas que la provincia registra precisamente en esos meses de temporada baja. Como va a operar en principio de febrero, marzo a abril, pues son épocas que para nosotros es vital, de alguna forma, tener el máximo de ocupación posible. Eso ayudará también al aeropuerto de Jerez. Y bueno, siempre hemos dicho que lo importante que creemos aquí en la provincia es llenar los hoteles, que una vez llenando los hoteles el resto va a ir en consonancia y todos sabemos que Cádiz es una de las principales fuentes económicas, pues el turismo y tenemos que potenciarlo. Por su parte, el vicepresidente provincial de Turismo se ha felicitado por la consolidación de esta nueva línea impulsada desde el Patronato en su estrategia de aumentar las posibilidades precisamente en el turismo nórdico. Una apuesta dentro del marco estratégico de cuando llegamos hace ocho meses al Patronato, pues para nosotros clave y capital. La confirmación de la compañía turística danesa se viene a sumar a la que semanas atrás ofreció otro turoperador islandés que igualmente con el golf como principal reclamo pretende traer cientos de turistas a la provincia en los meses de temporada baja. Cádiz ha sido elegida por los mejores expertos en cardiología para celebrar el foro iberoamericano de esta especialidad y que se celebra cada dos años. Durante tres días, el Palacio de Congreso se convertirá en un centro de debate sobre nuevos fármacos, dolencias y células madre, entre otros temas. Cádiz se convierte en la capital mundial del corazón. Desde mañana jueves, la ciudad acoge el décimo foro iberoamericano de cardiología, una cita bianual que convoca a los mejores profesionales de esta especialidad y que en reconocimiento al legado de la Constitución de 1812, esta edición han querido celebrar en Cádiz. Hemos conseguido traer a Cádiz a una cantidad de cardiólogos de primer nivel espectacular y que convierte el foro iberoamericano de cardiología en un mini mundial. Lo más selecto de la cardiología mundial está aquí para tratar los temas más actuales y bueno, entrar en foro y en discusión con nosotros, con los de la zona. Durante tres días, el Palacio de Congreso se convertirá en el mejor espacio de propuestas análisis y debates sobre técnicas y tratamientos en torno a la cardiología actual. Mesas y ponencias sobre células madre, patologías coronarias, nuevos fármacos y dolencias que actualmente se encuentran, nunca mejor dicho, en el corazón de las preocupaciones de esta especialidad. Hoy tenemos, si acaso podemos decir, una nueva epidemia que es la fibrilación auricular, a la cual vamos a, fiaros si tiene importancia actualmente una nueva epidemia a la cual dedicamos tres meses de distintas perspectivas, una inmensa de lípidos, colesterol bueno, colesterol malo, mesas de hipertensión arterial, factores de riesgo cardiovascular. Aunque la actividad del foro comenzará por la tarde, el programa contempla su inicio en un acto previo de reconocimiento a los cardiólogos de talla mundial James Willerson, estadounidense y el español Valentín Fuster. Por la mañana tenemos el acto de investidura del doctor Honoris Causa en el Gran Teatro Falla, que queremos que sea un acto público porque consideramos que puede ser de mucha relevancia el que estas dos figuras mundiales de la cardiología puedan tener el honor y el privilegio de que sea nombrado doctor Honoris Causa por nuestra universidad. Además de estos homenajeados Fuster y Willerson, el Congreso contará con 50 figuras más de prestigio internacional en un foro que reunirá en Cádiz hasta el próximo sábado a medio millar de especialistas médicos. Cada año se detectan en España unos 10.000 nuevos casos de Parkinson, 1.500 en menores de 45 años. Hoy es el Día Mundial de esta Enfermedad y en San Fernando se ha celebrado el acto central de toda una semana dedicada a esta dolencia crónica y degenerativa del sistema nervioso. Un día para recordar una enfermedad que afecta a miles de españoles y que sufre muchas veces la incomprensión de la sociedad. Bajo el lema, ¿Te imaginas la vida con Parkinson?, la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson Bahía de Cádiz ha organizado una jornada informativa y de sensibilización a la ciudadanía en la plaza de la iglesia de San Fernando, que ha culminado con la lectura del manifiesto del Día Mundial del Parkinson. Tenemos un llamamiento a la unión de los diferentes agentes obligados para luchar contra esta enfermedad neurodegenerativa de impregnantes, que se estima que hay hoy en día más de 150.000 enfermos. El acto principal de una semana que pretende lanzar un mensaje a la sociedad para que reflexione y experimente los problemas y dificultades con las que el colectivo tiene que lidiar diariamente y que sea capaz así de empatizar con ellos. Decirle a toda aquella persona que tenga la enfermedad que no la viva sola, que desde nuestra entidad le damos no solo el tratamiento de rehabilitación integral, sino un tratamiento de apoyo, de seguimiento psicológico y de asistencia social. Sobre todo hoy concienciar no solamente ya lo que son los familiares y los enfermos, sino la sociedad en general para el conocimiento de esta enfermedad, la proyección que puede tener y sobre todo la ayuda que puede esta asociación aportar a todas las personas que así lo requieran. Hasta el viernes 13 de abril se puede visitar la exposición de paneles fotográficos denominadas sin palabras y quienes se acerquen puedan informarse de los síntomas y hándicas del Parkinson en el Centro de Congresos y Exposiciones Cortes de la Real Isla de León. Les hablamos ahora de la Universidad de Cádiz que ya ha abierto el plazo para inscribirse en el Congreso de Educación y Cambios Sociales. Entre el 17 y el 19 de abril se debatirán temas como la evolución del modelo educativo en el género femenino. La Universidad de Cádiz ha presentado el duodécimo Congreso Multidisciplinar, Educación y Cambios Sociales que organiza la asociación Ubisun. Las jornadas se celebrarán del 17 al 19 de abril en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras con el objetivo de hacer reflexionar sobre la evolución de la educación y la influencia que ejerce en el desarrollo de una sociedad. Hay distintas ponencias de cómo la educación es la que en verdad consigue hacer cambios en la sociedad. Según los patrones educativos que nos inculcan desde pequeños, así después conseguimos unas sociedades u otras. Como queríamos que fuera un congreso bastante amplio, donde tuvieran cabida distintos enfoques, pues contamos la verdad con una suerte de ponentes bastante interesantes que van desde campos muy diversos. Las sesiones se celebrarán en horario de tarde y tratarán temas como el cambio en el modelo educativo femenino o la tradición oral en la edad moderna, que impartirá el profesor de la Universidad Arturo Morgado, colaborador también de este evento junto con el vicerrectorado de alumnos de la propia universidad. Aunque la educación está estrechamente relacionada con el sistema en el cual se haya inserta, pero a su vez también contribuye a transformar y también contribuye a modificar dicho sistema. El plazo de inscripción estará abierto hasta la misma mañana del inicio del congreso y podrá realizarse por internet en ubisun2000.es o en las mismas instalaciones de la organización en la calle Doctor Gómezulla. El precio del encuentro son 15 euros y 10 con tarifa reducida. Además contará como un crédito de libre elección. Y no nos vamos de la universidad porque estudiantes de la Facultad de Informática han desarrollado una aplicación para que toda la comunidad estudiantil no tenga que pelearse con su ordenador porque no funcione correctamente. Vean. Instalar un programa o configurar la privacidad de las redes sociales puede llegar a ser una tarea muy complicada para los menos aficionados a los ordenadores que normalmente piden ayuda a profesionales cercanos. Una situación que les ocurre a menudo a los estudiantes de informática como a Luis Gago. Por eso, junto a Luis Arraiz, presidente de la Asociación de Alumnos, presentó un proyecto a la Universidad de Cádiz para realizar este asesoramiento de forma oficial en los cuatro campus bajo el nombre Compuayuda. Llevábamos ya bastante tiempo asesorando y eso, pero como de amigueo, con los conocidos. Y nos pareció bastante interesante abrirlo a toda la comunidad universitaria. Así que contactamos al Vicerrectorado de Alumnos y le pareció una magnífica idea. Y por eso ha podido llegar a ser el proyecto una realidad y una oficina como es actualmente. Los alumnos que quieran más información o acceder directamente a este servicio pueden solicitar una cita previa mediante correo electrónico en compuayuda.ucca.es o asesoramiento por teléfono, chat o en la misma oficina ubicada en el edificio Andrés Segovia, en el Vicerrectorado de Alumnos. Compuayuda es una oficina que va a ofrecer el Vicerrectorado de Alumnos, que va a coordinar los estudiantes de la universidad y que resolverá los problemas informáticos que tienen los alumnos con sus ordenadores particulares. Compuayuda ofrecerá un diagnóstico y solución en un tiempo razonable de los problemas más frecuentes de hardware y software, periféricos, conexiones a redes y uso de recursos digitales de la UCA y otras redes sociales. En resumen, un instrumento para resolver los problemas informáticos básicos y mejorar el rendimiento de los ordenadores de los alumnos. En solo 24 horas ha tenido que cerrarse la inscripción a la nueva edición de la Media Maratón Bahía de Cádiz. El próximo 22 de este mes, 1.200 corredores participarán en uno de los eventos deportivos más destacados de cada primavera. Este año la prueba partirá del Estadio Iberoamericano de Bahía Sur para dar un rodeo a San Fernando hasta finalizar en la Plaza San Juan de Dios de Cádiz. Una prueba deportiva con vocación de nexo entre dos poblaciones muy cercanas geográficamente y que se vuelcan con la efeméride del Bicentenario. Tres instituciones como el Ayuntamiento de Cádiz y San Fernando y la Diputación Provincial aunan esfuerzos un año más y se implican en la organización de la Media Maratón Bahía de Cádiz, que en su vigésimo sexta edición arrancará desde Bahía Sur y finalizará en la Plaza de San Juan de Dios de la capital gaditana. Creo que es un marco ideal para una llegada, la primera vez que lo vamos a hacer allí, una plaza recién remodelada y la verdad que va a tener una relevancia muy grande y la gente va a disfrutar mucho y además va a generar un ambiente deportivo y de fiesta en un domingo del que estamos muy contentos. Bajo el lema La Carrera de las Libertades, 1.200 corredores de distintas categorías tomarán la salida a las 10 de la mañana del día 22 de abril, con el objeto de cubrir los más de 21 kilómetros que costa un recorrido que transcurrirá por las calles de San Fernando y de Cádiz y por la autovía que une ambas localidades. Todo ello coordinado con un amplio dispositivo de las respectivas fuerzas de seguridad, como la policía local o la guardia civil, entre otras. Lo que también poner al deporte, muchas veces en el lugar en el que se le puede, no se le puede poner, sino donde se le debe de poner, porque le corresponde por derecho propio como una pieza clave más en el engranaje de lo que mueve la sociedad y el deporte en ese sentido, aparte de bienestar social, sirve también para dar a conocer nuestra provincia, para conocer la riqueza de la misma y eso con la consiguiente repercusión económica que tiene. Primar e invitar a los isleños y también a los gaditanos a que se echen a la calle es fundamental en este tipo de eventos que los corredores, que los participantes sientan el calor del público, bueno pues hay que mantener esa actitud y los isleños y los gaditanos que se tiren este domingo a la calle a animar a todos los participantes. Con todas las plazas cubiertas para la participación, los organizadores animaron a la ciudadanía a volcarse en la brillantez de una cita atlética que ya es toda una referencia en el calendario nacional y que nuevamente ha respondido con sus patrocinadores pese a los duros tiempos de crisis actuales. El Cádiz ha vuelto a los entrenamientos después de dos jornadas de descanso para preparar el próximo partido frente al Villanovense. Entre la plantilla hay confianza y reclaman la tranquilidad de la afición. La primera plantilla del Cádiz Club de Fútbol ha regresado esta mañana a los entrenamientos tras la jornada de descanso de ayer martes. La novedad más importante es que José Miguel Caballero ha entrenado con el grupo totalmente recuperado de su lesión en el pie, que lo ha tenido fuera del equipo tras el partido ante el Cacereño. El entrenamiento comenzó con un calentamiento y los tradicionales rondos para realizar a continuación un trabajo físico, técnico, táctico. Dieguito realizó un trabajo diferenciado con el fisioterapeuta y es la única baja que tendrá José González para el partido ante el Villanovense. Una vez recuperados, José Serrano y Goico Echea, por lo que habrá una dura pugna por hacerse un hueco en el centro de la defensa, junto al colombiano Jason Murillo y el capitán Pedro Vaquero, que en rueda de prensa analizaba la situación actual del equipo y pedía calma. Hombre, estamos yo creo que tranquilos, sabiendo que el otro día no hicimos las cosas bien, que perdimos un partido que quizás nos hubiera dado mucha tranquilidad de cara al final, pero que lo perdimos, que hay que saber lo que hicimos mal, que no estamos contentos con el partido que hicimos y a partir de la tranquilidad, yo creo que no podemos cambiar el discurso por una semana que hayamos perdido. El equipo volverá a entrenar mañana, con el objetivo de ir perfilando el once que ofrezca las mejores garantías para el encuentro en Villanueva de la Serena, tras el inesperado traspié de la pasada jornada, donde se ha visto reducida la importante ventaja que se tenía con los más inmediatos perseguidores, a solo dos puntos con la balompédica linense. Vamos ahora a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Para mañana se esperan en la bahía de Cádiz cielos cubiertos con posibilidad de alguna precipitación débil y aislada. Rota marcará los valores extremos en cuanto a las temperaturas entre los 20 grados de máxima y los 11 de mínima. Los vientos soplarán de poniente flojos aumentando a moderados en el litoral. En la provincia habrá nubosidad alternando con claros, lo que provocará distintas precipitaciones que podrían ser moderadas en zonas de la sierra. Las temperaturas en ligero descenso alternarán entre los 20 grados de máxima y los 8 grados en Olvera. Los vientos soplarán de componente oeste de flojos a moderados en el interior y en el litoral con poniente moderado en el estrecho. En Andalucía habrá cielos nubosos a muy nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil, siendo probable en Sierra Morena donde podrían ser localmente moderados. Las temperaturas mínimas, el ligero descenso y las máximas sin cambios. Salvo un ligero descenso en el Tercio Oriental oscilará entre los 21 grados de Sevilla y los 7 grados que registrará Granada. Los vientos soplarán de componente oeste flojos en el interior, de flojos a moderados en el litoral atlántico y en el Mediterráneo. Y a continuación, la tabla de oleaje y de mareas. Esto ha sido todo por hoy. Nosotros nos despedimos hasta mañana. Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. ¡Gracias!